antes de empezar este episodio tenemos una gran noticia en marketing para restaurantes creamos en colaboración con nuestros amigos de safran o la guía completamente gratuita que vas a poder descargar para innovar en tu restaurante y crear nuevos productos en esa guía vas a encontrar un paso a paso para actualizar tus ideas desarrollar nuevos productos pero sobre todo comunicarlos a tu comunidad para aumentar tus ventas para descargarlo simplemente darle clic en el primer link de la descripción y ahora sí pasamos al episodio mis queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes finores vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico chicos uno de los objetivos del 2024 fue hablar mucho de ventas pero como ven lo saben nos tocó otra vez regresar al tema de gestión y ahora de finanzas de contratación del equipo de trabajo pero eso para ayudarles a ustedes a entender la importancia de antes de empezar sus ventas primero debemos organizar la casa y habiendo ya cumplido con este objetivo tenemos que volver al tema de la venta se dio cuenta que durante las últimas semanas hemos hemos mucho enfatizado sobre enfatizados sobre esto perdón y es por eso que hoy les tenemos invitado muy especial porque dentro del rubro marketing y marketing gastronómico existe una una rama que se llama el growth marketing es decir un marketing que les va a ayudar a ustedes a posicionarse en el mundo digital llamar la atención de sus potenciales clientes y ojalá lograr y cerrar una venta es un tema que poco hemos hablado en el podcast y que hoy vamos a profundizar gracias a nuestro amigo julian blanco de la agencia la cocina que vende se darán cuenta seguramente la cara de hoy les va a ser muy conocido pero la idea es que hoy aparte de reconocerlo en sus retras que él hace en su cuenta la cocina que suena con elisabeth su esposa hoy también van a aprender de él como un experto en growth marketing para restaurantes sin intenciones que ustedes reciben esa información pues la puedan ejecutar para que entiendan el valor de también invertir en el mundo digital y consecuentemente posicionarse listo entonces antes de pasar a goyan como siempre muchachos les recuerdo de calificarnos en apple podcast en spotify pero lo más importante de suscribirse en el canal de youtube para que nos podamos ver compartir y también responder a sus comentarios dicho eso querido amigo que bueno tente con nosotros hemos hablado un poquito antes de la entrevista de tu historia con elisabeth también lo que hacen y wow increíble yo desde la parte de la comunidad te quiero preguntar hablando mucho de lo que ustedes hoy hacen con el tema de marketing australónico de qué trata la cocina que vende también entre comillas o entre para empieces quiénes son julian y elisabeth qué hacen en la vida para darle un texto y luego pasar a ese tema del growth marketing súper no vincent muchas gracias primero que todo un honor estar acá fan del podcast desde desde hace mucho tiempo yo creo que más de un año que lo llevo escuchando muy juicioso y pues nada de verdad que un honor nosotros somos elisabeth y julián tenemos la página principal que se llama la cocina que suena desde allí desde el 31 de marzo de 2022 venimos haciendo recetas junto con reflexiones sobre la vida para llevar un mensaje a las personas un mensaje que les permita sentirse mejor en un mundo de redes donde muchas veces la comparación y el andar súper rápido es como lo que marca la parada nosotros queremos ser un espacio seguro para las personas como un oasis para el alma para que se sientan seguros en paz con tranquilidad entonces desde ahí crecimos pero nosotros digamos que tenemos muchas facetas somos como esa generación que no se dedica a lo que estudió sino a una combinación de todo lo que estudió entonces elli es química es experta en innovación porque cuando entró a una empresa un corporativo muy grande la formaron en innovación y ahí ya hizo una especialización y se dedicó a consultoría de empresas y yo soy cocinero y pastelero hice una especialización en management gastronómico después terminé estudiando teología porque me dio por ser cura un tiempo después me salí porque dije no yo no quiero esto para toda la vida aunque me encantó y fui muy feliz y ahí ya me dediqué al marketing digital de lleno me fascinó este mundo de las ventas yo no sé pero hice tanto clic con vender y me parece muy curioso porque si tú te das cuenta la mayoría de gente no le gusta vender es como que le tienen a versión a vender no yo no quiero vender a mí no me gusta y a mí me fascina a mí me fascina vender entonces dentro del marketing me especialicé en esto en ventas y ya después es que descubro el growth marketing como otra rama que hay dentro del marketing que se dedica al crecimiento pues en cualquier cosa yo lo aplico a las ventas en los restaurantes pero puede ser crecimiento si tú estás aplicando tácticas dirigidas a crecer en seguidores en tu instagram ya estás haciendo growth marketing pero aplica a eso en todo lo que tú quieras crecer puedes aplicar estas tácticas que ya vamos a hablar como de la metodología para que las personas que están escuchando pues puedan llevarse esta metodología y aplicarla en sus restaurantes pero básicamente eso es la agencia empezó hace más o menos un año actualmente estamos con creo que estamos cerrando este mes con casi 90 clientes recurrentes que confían en nosotros para no sólo crecer porque no todo es crecer muchas veces es sostenerse en en meses difíciles para mantener digamos unas ventas más lineales y que no sean unas ventas tan 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 fluctuantes y entonces estamos cerrando ese ese mes ya tenemos 10 un equipo de 10 personas que están ahí aprendiendo y dándola todo para estos restaurantes entonces no sería ese como no sé si me faltaba algo está perfecto yo siempre rescato el hecho que hayas querido ser cura que me parece increíble pero será para otro tema otro podcast porque no querido amigo te tengo una pregunta dijiste growth marketing y hablaste de crecimiento si aplicado en este caso en el tema de los restaurantes pudieses para la comunidad de tú tenernos un contexto de qué es el growth marketing claro que sí bueno el growth marketing nace con las empresas tecnológicas todos sabemos este boom de empresas como rapi hotmail gmail empresas que hicieron muy muy rápido si básicamente nace allí el growth marketing como una herramienta para crecer o amasar público sabemos que este tipo de aplicaciones tecnológicas necesitan una masa de usuarios muy grandes por ejemplo un netflix que te puede cobrar 10 12 dólares una suscripción necesita una masa de gente entonces ellos necesitaban crecer rápido pero económico porque igual era un una suscripción muy económica entonces ahí nace el growth marketing ya después le pusieron nombre pero nace como micro experimentos destinados a amasar nuevos usuarios de la manera más económica posible te pongo dos ejemplos sencillos época en la que hotmail se regó así tremendamente cuál fue el experimento o el micro experimento de growth marketing que hicieron al final de cada correo decía enviado a través de hotmail.com abre tu correo aquí gratis si tú tienes mil usuarios enviando 50 emails a la semana y todos tienen ese encabezado boom entonces fue un experimento muy económico porque qué es escribir eso en el final de un correo que salió muy bien y amasaron dropbox no sé si te acuerdas de dropbox que te pedía que si querías 5 gigas más de espacio invitarás a un amigo un experimento pequeño que amasó gran cantidad de usuarios eso es el growth marketing son micro experimentos que te permiten amasar gran cantidad de usuarios de manera económica y ya nosotros con la agencia lo que hemos intentado es traerlo al ámbito de los restaurantes entonces nosotros hicimos nuestro propio proceso de micro experimentación desarrollamos una metodología y lo que hacemos es implantar esa metodología para generar crecimiento en ventas pero también le enseñamos a los a los dueños y a sus líderes cómo replicar esta metodología internamente para que puedan seguir teniendo nuevas ideas de micro experimentos en diferentes ámbitos tú puedes crecer las ventas sólo haciendo que el personal de servicio venda más centradas y no estás trayendo más clientes son los mismos clientes entonces ese tipo de micro experimentos son lo que estamos intentando también educar a los dueños para que lo empiecen a hacer muy bien entonces el punto de partida para empezar a aplicar ese growth marketing marketing en el ámbito de restaurantes cuál sería desde donde una un emprendedor que quiere empezar a aplicarlo debería de punto reunir o qué debería tener para empezar a hacerlo bueno ahí lo importante es entender primero las tres palancas de crecimiento entonces la base va a ser saber que existen tres palancas de crecimiento para un restaurante adquisición retención y monetización entonces si vamos a resumir acá la metodología para que la puedan aplicar quienes están oyendo lo primero es identificar esas tres y por qué a veces digamos es tan importante identificar las tres porque a veces nos concentramos en adquisición o muchos de los que están escuchando dicen de pronto yo sólo había escuchado de adquisición o sea yo y centran los esfuerzos y hacen estrategias todo para adquisición pero se les olvida la retención que tenemos no sé si pueden decir nombres de restaurador si quieres pero tenemos el caso de crepes que tiene una retención absurda o sea la cantidad de dinero que yo por ejemplo le dejo a crepes en el año yo no he contado pero es mucho porque si quiero un lugar a la fija y no quiero pensar mucho a dónde ir yo voy allá porque sé que siempre me va bien siempre me atienden bien por más que haya fila yo la hago porque sale a ir bien sí entonces tengo ellos tienen un ingrediente de retención muy fuerte adquisición bueno tienen sus canales de marketing y la otra es monetización cómo hago que el cliente gaste más entonces sigamos con el mismo ejemplo como crepes mueve la palanca de monetización le pone una heladería al lado al mismo restaurante entonces qué hace que yo me levanto y voy por mi helado entonces están incrementando el ticket promedio jugando con la monetización de la persona no entonces primer paso entender que hay tres palancas y que las tres las debemos mover pero que para mí la más importante es la retención porque yo no saco nada adquiriendo un montón de clientes si todos les va a ir mal no retengo e incluso le pueden crear mala fama al restaurante cierto ni ni hago nada teniendo un plan de monetización maravilloso donde tengo adiciones postres entradas pero pues no estoy reteniendo entonces para mí la más importante la retención que es en la que casi nadie trabaja pero entender esas tres es el punto de partida y desde la agencia y lo que ustedes ofrecen el tema de impactar la la retención es entonces meterse en el tema del servicio de la experiencia un customer journey qué es lo que hay tocan cuando un cliente entra con nosotros nosotros le damos una capacitación de servicio si ya está grabada lo intentamos muchas veces en vivo y eso era un caos no funcionaba se cae el internet bueno entonces la grabamos y eso nos permitió hacerla mucho más robusta y dentro de la capacitación de servicio digamos que lo que nos concentramos es en eso explicarles qué es la retención y por qué si nosotros de cada 10 clientes logramos retener cuatro de por vida eso va a impactar 15 30 por ciento las ventas porque pues es un cliente que ya se va a enamorar de nosotros pero esa retención es largo plazo si a mí mañana me va mal en el restaurante donde yo llevo yendo un año yo los perdono pero si me va mal a la segunda vez o a la tercera vez puede que diga no asegura la primera fue suerte yo mejor no vuelvo entonces la retención es un juego a largo plazo y es un juego de donde la consistencia es clave y es clave tanto en cocina para que los productos sean buenos como en servicio entonces ahí nos concentramos 100% en servicio para que el personal entienda por micro momentos cuál qué es lo que debería pasar en cada micro momento para que la experiencia sea excelente y memorable y se les explica el concepto de up selling down selling cross selling para que también puedan incrementar el ticket promedio de esas personas que ya están yendo entonces ahí ya impactamos no sólo retención sino también monetización un poco pero más que todo les hablamos de eso básicamente les decimos les vamos a enviar nuevos clientes no la embarran o sea hagan una experiencia muy muy memorable para que esos nuevos clientes se enamoren de ese restaurante y no le hagamos más daño al restaurante porque puede pasar al contrario te enviamos nuevos clientes les va mal y se crea un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso que es lo que estamos buscando muy bien y mira qué interesante porque desde ya sabes bueno adquisición retención y monetización y seguramente el primer paso para muchas personas va a ser la adquisición pero según entiendo es mejor empezar desde la retención y cuidar la experiencia antes de empezar a ponerse a invertir equis suma de dinero para adquirir clientes que bueno de pronto van a venir un porcentaje que ya fidelizado pero no la experiencia no es optimizada para fidelizar ni tampoco para vender más exacto y para dejar algo súper claro la experiencia no es nitrógeno líquido no es un show no es no la experiencia es que la comida consistentemente sea buena y que el servicio consistentemente sea bueno entonces si hay restaurantes que por su naturaleza tienen todo esto del nitrógeno de la experiencia del show y eso está perfecto háganlo muy bien pero hay restaurantes que no necesariamente quieren lograr eso no quieren hacer eso y he escuchado muchos dueños como cansados diciendo es que yo no quiero llegar a ese punto pues no tienes que llegar allá o sea tu concepto puede ser sencillo pero si la comida consistentemente es buena y el servicio es consistentemente bueno inevitablemente vas a tener una base de clientes que se van a enamorar de ti yo tengo por ahí cuatro restaurantes que siempre voy recurrentemente y la mayoría de esos cuatro no son de experiencia wow sino que yo sé que voy a la fija me va a ir bien me va a ir bien en las dos cosas tenemos un buen ejemplo hace más o menos cinco o seis entrevistas entrevistamos a maya de laida moreno de la provincia estuve hace dos horas estuvimos en los 30 años de la provincia y le estaba escuchando respondiendo a las preguntas de los periodistas le preguntaba cómo hiciste para mantenerte porque la provincia no es de show no es de guau y ella dijo fue constante nada mágico no hay secreto simplemente fue constante y si lo mismo durante 30 años con algunos pequeños cambios pero nunca para impresionar siempre para como alcanzar las expectativas de mis clientes y punto exacto fidelidad al concepto simplicidad consistencia y eso ya arranca y lo que tú decías concentrarse primero en la retención para yo estar seguro de que sus clientes que van a entrar se van a enamorar una parte y hay excepciones no hay lugares muy turísticos pongamos un ejemplo cartagena es un lugar tan turístico que ahí casi que si se centra en adquisición y la retención es muy baja porque generalmente son turistas que están de paso pero eso es un caso atípico no en general si vamos a necesitar adquirir nuevos clientes retenerlos y monetizarlos muy bien maravilloso muy bien dicho eso tenemos tú hablabas de micro momentos me gustaría de punto indagar sobre esto te refieres de punto de las interacciones o puntos de contacto que ocurren entre el cliente y el mesero en la mesa y eso forma una experiencia positiva negativa sí sí muchos de los de los restauranteros con los que yo me reúno tienen el dolor de la rotación de personal es un clásico no los que menos la tienen es donde el concepto permite un personal mayor entonces hay casi no hay rotación porque es un personal que no está dispuesto a estar yendo de trabajo en trabajo y los que más sufren son los conceptos juveniles donde generalmente son estudiantes que rotan rápido pero sí que es cierto que si un personal de servicio tiene un protocolo de servicio que le dice exactamente qué hacer se sienten más tranquilos haciendo su trabajo y rotan menos un trabajador confundido se aburre y eso aplica para para mi agencia para para todo para cualquier tipo de trabajo si tú estás confundido en tu trabajo tú te terminas aburriendo entonces esto de los micro momentos es como exacto dividir el servicio en momentos clave eso se puede hacer personalizado o se puede hacer digamos siguiendo una guía como nosotros le damos a nuestros clientes que es como bienvenida entrega del menú el cliente escoge lo que desea el toma toma del pedido y upselling como dividir muy bien y seccionar para entender qué estrategia vamos a usar en cada micro momento cómo queremos que se sienta el cliente en ese micro momento y un guión de que queremos que diga el personal no para que sean robots sino para que tengan una guía según la lengua el lenguaje de marca también porque eso es muy importante entonces creo yo que ese tema de los micro momentos y de tener un protocolo reduce indirectamente la rotación porque las personas tienen claro qué tienen que hacer y eso hace a una persona feliz eso hace a un trabajador feliz maravilloso que va a ver esos tres pilares entonces me voy a repetir muchas veces pero adquisición retención retención y monetización tú ya comentaste que lo más importante es la retención y si luego lo tenemos como controlado y bien establecido me imagino que el segundo es la adquisición cierto sí en qué consiste esa adquisición porque menos que es ahí que llega el growth marketing exacto sí entonces la adquisición son todas las digamos si lo vamos a hablar desde el lenguaje del growth marketing son todas las tácticas o experimentos que tú haces para impactar los nuevos clientes que llegan entonces vamos a hablar de algunas por ejemplo los influenciadores y ahorita están como en una etapa de que ya como discordia o es lo que o los amo o los odio o me han funcionado o no o me empezaron a funcionar y ya no de todo he escuchado yo en este último año entonces qué es lo que recomiendo yo en este punto de que estamos viviendo es combinarlo con la pauta ahí es donde vuelve a cobrar vida esa estrategia porque qué pasó instagram o bueno cualquier red social ya está sobresaturada por lo tanto el alcance orgánico de cualquier nicho di tú el nicho de los podcast el nicho de las agencias cualquier nicho ya está sobresaturado de creadores de contenido entonces sí yo sé que no nos gusta pagar pero el contenido solito orgánico es una lotería en este momento entonces a ti se puede llamar el restaurante con un influenciador pero créeme que mañana puedes pagarle al influenciador más reconocido de tu ciudad y puede que no pase nada lo único que pasa es la transacción de lo que le pagaste entonces por eso yo aconsejo siempre combinarlo con pauta entonces ahí estamos viviendo dos tácticas de adquisición una táctica que es variable cierto que son los micro influenciadores a veces sí a veces no y una táctica que es constante que es la pauta te va a dar alcance sí o sí porque tú estás pagando por ese alcance son dos tácticas de adquisición que pueden tener un impacto en tus ventas maravilloso entonces ahí te pongo dos ejemplos de dos tácticas de adquisición si tú estás en un lugar turístico otra táctica de adquisición puede ser un convenio con los guías turísticos de esa zona de que te doy una comisión si tus grupos turísticos finalizan el tour acá con un almuerzo por ponerte otro ejemplo entonces ya vamos a hablar de la metodología pero un ejemplo bueno sería ese como sentarse a idear diferentes tácticas para ponerlas en práctica pero es todo lo que te genere nuevos clientes flujo de nuevos clientes maravilloso me gusta esa idea de trabajar con personas influyentes o micro influenciadores e influenciadores entendiendo que puede que pegue o no como se dice en Colombia puede llamar la atención o no de igual manera es como si nosotros invirtiéramos en un por ejemplo un fotógrafo o un servicio de audiovisual donde una persona recomienda esa experiencia de forma estratégica en sus videos luego se publica pero esta vida útil va a ser de puntos de 2, 3, 4 días y luego se esconde dentro de otros contenidos que la persona va a publicar mientras que al ponerle una pauta o sea pedirle el video y repautarlo nos ayuda a nosotros a aumentar esta vida útil y hacerlo ayer mayor uso tal cual y yo invitaría también a quienes nos están viendo a ser brutalmente honestos con el estado reputacional del restaurante antes de hacer adquisición porque es que yo hablo con muchos que dicen no es que nuestro restaurante es lo mejor tiene un producto delicioso a la gente le encanta y yo siempre a veces cuando me estoy reuniendo abro Google Reviews mientras estamos hablando o TripAdvisor y le digo pero tú me dices eso pero estamos en 3.8 en Google Reviews ¿qué pasa? no, no, no es que esos son casos aislados es que la gente siempre dice tal cosa pero pero eso no es tan así entonces no hay que ser muy honestos para sanear lo que sea que esté dificultándose internamente antes de adquirir clientes porque ese embudo si lo queremos ver como un embudo aunque a mí me gusta verlo como un loop como un ciclo puede estar viciado y le podemos estar metiendo más clientes pero está viciado por una mala experiencia ser brutalmente honestos evaluar qué está ocurriendo mal en el restaurante si empiezo yo a lo que no se mide no se puede mejorar entonces empezar yo a medir esos comentarios mira hay tres comentarios sobre la demora en el servicio vamos a cocina ¿qué está pasando ahí? ¿cómo podemos optimizar ese proceso para que sea más rápido y empezar a subir esas estrellas? hasta que de verdad tengamos testeado que nuestro concepto efectivamente es ganador que efectivamente estamos reteniendo y ahí sí empecemos a adquirir muchos clientes porque va a ser el momento correcto excelente muy bien me mencionaste la palabra metodología ¿te gusta el desarrollo sobre esto? sí bueno ya tenemos entonces que son las tres palancas ¿no? adquisición monetización y retención en el centro después de eso hay una metodología para empezar a generar esos micro experimentos recordemos que el growth marketing se decanta a micro experimentos constantes ¿por qué yo digo micro y no experimentos? porque tienen que ser tienen que caracterizarse por ser fáciles de aplicar a escala pequeña para que si vemos que funcionan ya los podamos escalar entonces no necesitamos invertir un montón de dinero en esos experimentos o micro experimentos porque esa sería la metodología de manera errada entonces el siguiente paso en la metodología después de entender estas tres palancas es entender los pasos del método entonces el primer paso es idear el segundo paso es priorizar esas ideas el tercer paso es implementarlas el cuarto paso sería medirlas y el quinto paso sería aprender entonces si quieres vamos paso a paso maravilloso entonces idear entonces eso se trata de sentarnos como dueños con nuestros socios o como dueños si somos dueños únicos con nuestros líderes no sé o con una persona de confianza tratar de no hacerlo solo porque es un trabajo que es mejor en equipo para que haya muchas mentes y básicamente es sentarse con la palanca de crecimiento al frente y decir bueno vamos a idear micro experimentos para adquisición y empezar a lanzar ideas por más locas que parezca entonces bueno estamos en una zona como te decía ahorita estamos en una zona turística hablemos con los guías que pasa si hablamos con los guías y empezar a generar esas hipótesis mi hipótesis es que si hablamos con los guías podemos subir la facturación porque empezarían a llegar personas de los tours mi hipótesis es que si lanzamos un descuento para los barcos que llegan de turistas tatatata todo lo que pueda todos los experimentos que se nos ocurran que pueden impactar la adquisición o la palanca que estemos queriendo mover si queremos mover monetización entonces como subimos ese ticket promedio si queremos mover retención como hacemos que el cliente quede más enganchado a nosotros entonces primer paso idear después viene el segundo que es priorizar entonces como priorizo esas ideas pues básicamente voy a priorizarlas por las que pueden llegar a tener un mayor impacto a corto plazo el costo beneficio exacto que sea mayor entonces si yo veo una de esas que puede tener un mayor beneficio la voy a poner de primeras y voy a tener esa hipótesis muy en cuenta porque ahí es al final de lo que voy a medir si mi hipótesis se cumplió o no después de que priorizo voy a escoger por lo menos unas tres máximo tratar de ser muy minimalistas es importante para no abrumarse y no empezar a desencadenar un montón de experimentos al tiempo por lo menos tres o si se quiere hacer una sesión de ideación por cada palanca y escoger un solo experimento de cada palanca también puede ser una buena metodología entonces ideamos priorizamos implementamos entonces nos vamos a la implementación que era como el ejemplo que yo te decía de Dropbox cuando implementó la estrategia de te doy cinco gigas más invitas a alguien entonces digamos yo quiero implementar adquisición combinada con monetización entonces al cliente que me llenó la encuesta de satisfacción le doy un bono para que venga en los próximos 15 días con un acompañante entonces ese acompañante es la adquisición estoy reteniendo a la persona y la estoy enamorando y la estoy fidelizando y al tiempo estoy monetizando porque ese bono es por un cóctel pero tienen que pedir un plato fuerte y una entrada no sé por decirte así un experimento que combina varias palancas entonces después de eso antes de lanzar el experimento hay que idear cómo voy a medir eso eso es importantísimo porque si no al final ¿qué vamos a tener? entonces ¿cómo vamos a medir? ¿hacer alguna tarjeta de medición un Excel? ¿qué vamos a hacer para medir? antes vendíamos tanto y después de ese experimento vendemos esto ¿cómo vamos a medir exactamente? hay que idear de manera creativa aquí no hay una sola respuesta aquí lo que hay es como un campo abierto donde podemos experimentar lo que se nos ocurra ¿cómo vamos a medir? lanzamos ese experimento medimos y los datos nos van a dar tanto que la hipótesis era incorrecta o que era correcta que tanto impacto tuvo y eso nos da unos aprendizajes entonces yo yo fui haciendo con mis manos como la metodología así pero es un círculo porque una vez termino en ese quinto paso y aprendo yo debería relanzar ese experimento con los aprendizajes que tuve y escalar si relanzo ese experimento con los aprendizajes y ya empieza a tener mucho click o sea mucha adquisición si esa era la palanca o mucha monetización o mucha retención escalar eso ya ahora sí meterle más presupuesto que si era un bono y lo estaba haciendo medio feíto ahora sí paguemos un diseñador para que nos haga un bono wow ahí sí ya le puedo meter presupuesto porque ya es una idea que testee eso es growth y ahí ya se llevaron una metodología que pueden aplicar con sus socios o con o con o el dueño pero que de verdad que puede afectarles esas tres palancas de una manera masiva siguiendo con un ejemplo que aplica esto imaginemos un restaurante que bueno se está lanzando nunca le ha prestado mucha atención al tema del marketing digital de las redes sociales y dice bueno voy a seguir los consejos de Julian y vamos a idearnos para el objetivo de adquirir primero seguidores monetizables inicial que va a ayudar a aumentar mi adquirición de clientes voy a idearme cuatro o cinco contenidos que pueden llamar la atención muy rápidamente sí esos cinco contenidos los vamos a crear apostamos que de pronto de los cinco el número tres es el que más funciona entonces voy a empezar con el tres y los lanzo por ejemplo en redes sociales para atentar el 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 terreno y me doy cuenta que el tres bueno llamó la atención pero ahí quedo y luego sigo con el dos y lo subo en redes sociales y esto explotó me generó visualizaciones seguidores orgánicamente entonces ahora yo digo bueno gracias a este contenido que logre posicionar ahora le va a poner platica y voy a hacer a través de los anuncios que más personas lo conozcan pero ahora lo voy a segmentar únicamente en mi ciudad con mi perfil demográfico específico con un llamado a la acción para reservar y es ahí que uno le empieza a poner el dinerito totalmente ahí lo resumiste perfecto supongamos que se sentaron estos socios dijeron vamos a lanzar vamos a hacer un microexperimento el microexperimento va a ser lancemos cinco contenidos 100% orgánicos puede que esos cinco contenidos sean con influenciadores porque no o sea con microinfluenciadores para que salga más económico o con creadores UGC para qué porque no tenemos ya todavía community pueden ser mil cosas pero es como para ilustrar que puede ser más económico de lo que a veces la persona se imagina entonces los lanzan lo que tú dices listo el experimento que arrojó que uno de esos videos escaló ni siquiera que se hizo viral sino que tuvo más visibilidad y más engagement que los otros lancemos este video ahora ya con una pauta y hagamos yo le añadiría una cosa y hagamos tres videos similares a ese porque si a ese le fue bien algo tiene entonces hagamos tres videos similares o con ese mismo plato o qué pasó en ese video que enganchó más pero que el video ya diga que el lanzamiento está al día que los esperamos tal hora y que hay cóctel de bienvenida no sé algo así entonces ahí a través de un experimento de growth marketing que nació como un micro experimento sencillo y económico ya le estamos metiendo dinero a algo más confiable y no de primera someter dinero en unos videos que como que a la de Dios a lo que Dios quiera que si eso sube no entonces sí yo creo que es el ejemplo súper bueno siguiendo con este hilo conductor yo quiero haber entendido que ustedes al trabajar con clientes también solicitan un presupuesto mínimo de inversión para el tema de anuncios digitales en tu opinión cuál debería ser lo que uno mensualmente debería invertir en el mundo digital en cuanto a pautas sobre todo en meta sí nosotros tenemos como como un filtro también en el cual consideramos según lo que hemos visto en la industria que para llegar una a una facturación de entre 10 mil 15 mil dólares no se necesita todavía pagar pauta si tú lo quieres hacer desde el principio maravilloso y yo lo celebro porque siento que también nosotros lo que estamos haciendo es instaurar esa cultura de la inversión en pauta no sé si te has dado cuenta pero el nicho de los restaurantes es muy reacio a invertir en pauta muy reacio es casi que como que un mal necesario lo ven así y no es para nada un mal debería ser parte del presupuesto pero digamos que tú no quieres invertir en pauta desde el principio yo considero que se puede dar un crecimiento hasta los 10 mil 15 mil dólares sin pauta pero no sin marketing es diferente o sea sin pagar pauta a medios digitales pero igual si estás pagándole a influenciadores a micro influenciadores estás pagando de pronto por otro tipo de alianzas o sea no es que sea sin marketing pero ya cuando tú llegas a esa facturación donde llegas como a un techo ahí sí que hay que invertir en pauta y digamos que hay un número en la industria que es el 2% de la facturación deseada pero eso yo creo que es para un rango entre los 15 mil los 50 mil dólares de facturación porque ya después de eso se vuelve un número ya demasiado astronómico entonces ya después de eso puede bajar un 1% un 0.5% de esa facturación deseada en Latinoamérica todavía estamos muy reacios a eso es un número que todavía parece grande entonces nosotros siempre por ejemplo le decimos a los clientes empecemos con menos empecemos con si tienen una a tres sedes empecemos con unos 150 o 200 dólares por sede y desde ahí vamos escalando tenemos unos clientes muy usados que digan no, no, no lo del 2% y lo ponen y lo invierten con gusto pero la mayoría todavía le tienen miedo entonces empezamos con ese rango de 150 o 200 dólares por sede entonces mi recomendación sería esa intenta con 150 o 200 dólares por sede si tienes más de 3 o 3 si tienes una sí recomendaría unos 300 dólares y desde ahí vas experimentando y vas creciendo ese presupuesto porque tampoco nos podemos estancar en el mismo presupuesto siempre si no o hay que escalar y eso que decías de pronto yo creo que el dolor de cabeza que sienten los restaurantes al invertir en anuncios digitales es el hecho que no cumplen con el proceso de ideación priorización e implementación y eso hace que el presupuesto que de pronto habían acordado con la agencia en su momento y no sé dos millones de pesos imaginamos que es mucha plata para Colombia para un restaurante hoy promedio aunque no lo tiene que ser porque puede ser mucho más se invierte todo dentro de un contenido que no necesariamente ha comprobado que iba a funcionar entonces no hay resultados y que siente el restaurante pues que perdió su plata pero si cumplemos con ese proceso pues podemos por lo menos identificar dónde hay más probabilidad de que tengamos resultados y que esta inversión retorne luego en ventas para nosotros tal cual y mira que hay algo muy positivo por ejemplo de meta que es como el que más manejamos nosotros y es que te acelera ese proceso porque tú le puedes poner 10 videos y él en cuestión de dos o tres días ya tú ves que le está lanzando el presupuesto solo a dos ¿por qué? porque ellos ya hicieron ese proceso interno de experimentación y dijeron estos dos videos son los que mejor funcionan entonces pero ahí está el otro tema y es muchos no invierten porque tienen miedo o lo hicieron y no les fue bien porque tenemos que decirlo todavía es un conocimiento muy técnico y técnicamente muy complejo y hay que decir que los dueños de restaurantes muchas veces no tienen el tiempo o sea están lidiando con renuncias con esto con quejas con un montón de cosas ahora para ponerse a sentarse a aprender a hacer anuncios entonces puede que en el futuro esto sea más sencillo pero actualmente meta cambia la plataforma cada dos días cada tres días cada semana o sea hay una cosa nueva una funcionalidad nueva entonces sí que es cierto que yo yo he visto que más o menos en el rango de los 15 mil dólares de facturación hasta los que diría yo hasta los 100 mil dólares incluso lo he visto de facturación es bueno que contraten o una agencia o alguien que sepa de anuncios ya más allá de esa facturación sí puede ser mejor tener un equipo in-house pero porque nosotros tuvimos las dos etapas que llegaron clientes gigantescos a decirnos queremos que nos ayuden pero eran tan grandes que ya la operación para nosotros se volvía compleja entonces la recomendación era contraten a alguien interno les va a ayudar más que tenernos a nosotros corriendo con 50 sedes pues imagínate entonces creo que yo más allá de los 100 150 mil dólares de facturación la recomendación es contratar a alguien pero mira que en el fondo lo que estoy diciendo es tengan a alguien porque que lo quieran hacer ellos mismos es delicado y ahí está lo que se llama esta curva de aprendizaje que siempre mencionamos aquí en el podcast que es bueno el costo de aprendizaje y esta curva va siempre asociada a un costo de hecho y este costo no es solamente lo que tú inviertes en aprender sino el tiempo que demoras en aprender y todos los errores que cometes entonces uno puede empezar a hacerlo pero cuánto tiempo te vas a demorar en entender cómo funciona una pauta además una pauta hay que medirla y no la puedes cambiar el día siguiente porque no funcionó y aquí empezará a ver cómo se comporta y eso aparte de lo que invertimos y que de pronto no funciona son también todas las ventas que no estamos facturando por no saberlo mientras que esa inversión que se hace a una persona que sale a una agencia bueno tiene un costo o es una inversión pero por lo menos vamos más rápidamente a la fija luego me lleva al siguiente punto muchas veces el restaurante puede estar o es el restaurador puede estar muy enfocado en otros temas de gestión se desinvolucra de lo que pasa también con su prestador de servicio con la agencia y no sé tú qué opinas pero debería existir por lo menos una cierta responsabilidad y mantener una vista un ojo sobre lo que pasa con por ejemplo una agencia para entender cómo es que lo hacen para construir juntos más no de los ojos cerrados totalmente yo creo que la totalidad de los casos de éxito que nosotros hemos tenido es porque el cliente se involucró con compromiso porque también tenemos los clientes que se involucran pero de una manera como de supervisión así como de con el ojito así cerrado así como qué estás haciendo no sé como policía y eso sí es incómodo porque es como ven para qué me contratas si vas a sospechar de todo lo que yo haga a ver si tu dinero está siendo bien invertido no más bien trabajemos juntos y verás que esto despega entonces el 100% en los casos de éxito nuestros han sido porque nos dejan hacer nuestro trabajo pero lo potencian nos dicen chicos qué más necesitamos y él a mí me parece que el dueño de restaurante debe aprender a delegar y a dirigir entonces delego estoy pendiente y dirijo muy bien entonces estos casos de éxito siempre han sido dueños de restaurante que no están tan involucrados en la operación y eso les permite como liderar muy bien y decirnos a nosotros como agencia chicos qué necesitan ustedes y les decimos no mira es que tenemos esta campaña se están subiendo los costos unos videos que nos refresquen esa pauta serían buenos listo ya le digo al equipo orgánico que los prepare chicos del equipo orgánico necesito videos tal 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 entonces mira que él no se está metiendo ni a hacer los videos ni a supervisar excesivamente sino que está liderando como dueño retroalimenta está presente y eso hace que el caso de éxito sea mucho más fuerte en el caso nuestro lo que te digo el 100% se cumple esa regla entonces definitivamente sí tiene que haber sí tiene que involucrarse diría yo de una manera proactiva desde la dirección como dueño porque otra cosa que te iba a decir era justamente que un dueño puede aprender cuando está en esa escala bajita de los 5 mil 10 mil dólares tiene más tiempo y puede aprender a hacer anuncios pero en el futuro tiene que delegarlos sí o sí sea que contrate a alguien y le enseñe todo lo que ha aprendido hasta ese momento pero he conocido dueños que no se despegan y dicen no es que yo aprendí a hacer pauta y yo amo y yo hago la pauta de mi restaurante y eso es válido pero desde una perspectiva empresarial tú tienes que delegar para poder crecer porque si no va a llegar un día en que se te caen las ventas sigues haciendo tu pauta y resulta que se cayeron porque no estabas viendo el sector no estabas pendiente de algún cambio en la industria y no te adaptaste ¿por qué? porque estabas concentrado en algo operativo me encanta muy bien Uri antes de ir empacando un último punto quiero tocar brevemente el tema de monetización hablabas de co-selling up-selling etc creo que de punto después de haber entendido la importancia de retener de adquirir un flujo de potenciales clientes hacia el punto de venta y reales clientes nosotros también deberíamos aprovechar de esta experiencia de su visita para incrementar la facturación ¿qué nos puedes contar sobre optimizar este tercer rubro? mira para empezar contarles un caso de un cliente cuando estábamos recién empezando nos demorábamos un poquito más entre que el cliente iniciaba y le lanzábamos los anuncios entonces en ese intervalo le decíamos que hiciera la capacitación de servicio y este cliente cuando recién nos reunimos con ellos nos decían es que al personal de mesa aquí le da pena vender entradas te estoy hablando de un restaurante como con 30 años de historia en Manizales y les da pena vender entradas entonces hicieron la capacitación y pasaron de vender 5 entradas por cada 2 imagínate vendían 5 entradas por cada 100 clientes nada a vender 35 por cada 100 entonces cuando íbamos a prender anuncios nos pasaron un reporte de ventas y nos dijeron ya crecimos 20% y ni siquiera habíamos prendido anuncios entonces ahí es por eso que yo digo que es tan importante concentrarse en las 3 palancas y no solo en adquirir 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 a veces ni siquiera es necesario siempre es necesario pero digo a veces ni siquiera ese es el problema que tenemos exacto entonces solucionaron eso 20% más de ventas porque ahora vendían 35 entradas por cada 100 y cuánto más ahora adquiriendo más clientes y realizando aún mejor exacto y ahí es que hablamos de multiplicar las ventas porque va muy rápido tal cual hicieron un análisis después se dieron cuenta que los postres que tenían eran muy pesados porque era un sitio de comida de carnes e hicieron unos postres más digestivos por decirlo así se dispararon los postres entonces ¿qué hicieron? no estaban adquiriendo más clientes estaban solucionando un tema de monetización y de retención entonces para ir más allá en la pregunta que me hacías ¿cuál era la pregunta? se me fue la paloma me fundó buenas prácticas para optimizar esa monetización ah bien entonces ahí se incrementó monetización entonces hablamos de cross selling up selling down selling esto tiene que hacerse de manera muy delicada porque puede ser incómodo para el cliente entonces tiene que ser primero de una manera muy empática donde el cliente sienta que de verdad tú le estás ayudando a tomar una mejor decisión entonces up selling ¿qué es? básicamente sugerirle un complemento de lo que está pidiendo que le haya a dar una mejor experiencia sea al plato por ejemplo digamos decirle que a ese plato le va muy bien una adición de X cosa o que a ese plato le va muy bien un maridaje de tal cosa entonces ahí le estamos haciendo un up selling porque debería ser la opción más costosa de lo que vamos a sugerir suponiendo que el cliente nos dice que no entonces vamos al down selling que es decirle ok pero te sugiero también esta otra cosa una opción más económica presuponiendo que el cliente se está fijando en el precio digamos entonces ahí puede que nos diga que sí entonces yo siempre le digo a los clientes esto parece banal pero con que dos de cada diez nos digan que sí al up selling o al down selling excelente estamos creciendo ese ticket promedio y el cross selling es simplemente este tema de hacer combos de como combos o paquetes que hagan sentido entonces es como bueno en el momento de consumo del tardeo puedes comprar una torta de chocolate con una bebida de café pero pues te ofrecemos el combo que ya tiene el café el chocolate y además tiene un palito de queso y todo tiene un precio cómodo combinado ese vendría a ser el cross selling entonces todo este tema afecta positivamente la monetización y de verdad que yo me encontraba demasiado restaurantes con una facturación ya muy alta que a veces ni siquiera tienen adiciones en el menú no las tienen y uno dice pero eso es un tema básico de monetización intentar que hacer que los que el personal de mesa sugiera un par de adiciones a eso que ya están pidiendo eso es un tema básico y hay muchos que no lo tienen entiendo que hay unos que son ya de un concepto muy lujoso entiendo que no lo manejen pero el grueso de los restaurantes que son concepto de medio muchos no lo tienen y deberían tenerlo entonces la monetización se afecta de esa manera maneras también creativas es como entregando un descuento para la próxima visita pero esa visita tiene que ser pronto entonces si tú le metes la suficiente urgencia a la persona va a volver en menos de un mes y ahí lo monetizaste al doble y si nunca le hubieras dado eso de pronto venía en tres meses o no venía y funciona muy bien para los negocios los modelos de negocio de consumo rápido donde yo tengo la costumbre de puntura y la almorza rápido un restaurante casual o fast casual no tan formal donde sabemos que bueno seguramente la próxima semana con los negocios con la familia pudiese ir a comer rapidito y no esperar una celebración para volver al punto de venta tal cual tal cual entonces de esa manera impactamos esa monetización y es muy importante que la empiecen a trabajar y la retención que es como digo es la clave a esa sí serle muy creativo cada vez en nuevas maneras pero lo que más va a impactar la retención y hay que decirlo y siempre va a ser así es que el producto sea consistente en su calidad y que el servicio sea consistente en su calidad hay restaurantes que tienen una historia de 20 30 años y se mantienen incluso en crisis financieras como la que hemos vivido estos últimos años de una inflación tremenda y se mantienen se mantienen ¿por qué? porque el pensamiento tenemos que entender psicológicamente que la mente es muy económica o sea la mente no quiere hacer tanto esfuerzo toma el camino rápido entonces si yo tengo hambre quiero ir a la fija y sé que en ese lugar siempre me va bien yo me voy para allá punto entonces esas dos van a ser las herramientas más importantes de retención siempre más allá de todas las estrategias que podamos idear bacanísimo pues primero te agradezcamos por tu intervención nosotros en el marketing para los restaurantes nos encanta siempre terminar con las últimas palabras para los emprendedores gastronómicos ¿qué les quieres decir? bueno nada decirles que aunque este es un nicho y un negocio muy duro y se sabe y es digamos que dentro de la industria empresarial el que más riesgo conlleva vale la pena y si se hace bien y se concentra uno en estas tres palancas que explicamos hoy de verdad que va a ser un negocio que perdure que se mantenga a pesar de cualquier adversidad y que siempre esté en constante crecimiento que es como lo que nosotros queremos transmitir que siempre estemos en constante crecimiento interno y externo para que de verdad podamos tener una experiencia en la que podamos evolucionar con el tiempo adaptarnos y no pensar permanentemente como hasta cuándo me va a durar esto cuándo será el momento que llegue la crisis definitiva no sino pensar siempre en crecer de una manera saludable como les digo internamente con un buen servicio una buena comida y un concepto claro pero también externamente para atraer cada vez más clientes eso sería maravilloso chicos sin prisa sin pausa exacto holi te agradezco mucho pondremos en la descripción del podcast donde encuentran la cocina que vende para que quienes que entran contigo se puedan también comunicar con ustedes y en uno de la comunidad gracias por esa clase magistral fue súper ordenado como tu personalidad que es muy ordenado te agradezco publicaremos ese podcast este mismo fin de semana entonces apenas lo tenemos te lo publicaremos y te lo compartiremos listo un placer muchas gracias tremendo chau